Soñar Imaginando que vas a volver Pero no pasar la noche ilusionándome Confiar que con el tiempo todo estará bien Engañada, quemada, vivo traicionándome La soledad es tan difícil de acuantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la noche me hay que bajar Porque es tiempo ya Sigo la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón que se le golpea Aprender Te dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no hable con ti No más basta de jugar con mi querer Por favor, será mejor dejar a un lado que te ame Yeah La soledad es tan difícil de aguantar La verdad es tan difícil de escuchar Pero sé que de la nube hay que bajar Porque es tiempo ya Sigo la hora de mirar lo que mi corazón no ve Poner delante la razón que se le golpea Aprender Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no hable con ti Ya no hable con ti Ya no hable con ti Me ha dicho que morir De aquí así no puedo más Voy a hacer mi voluntad Me he preguntado Si hay llora No me he preguntado 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 Me dice que te quiera Mas no puedo seguir ciega Es momento de pedirle al corazón que ya no hable con ti No me he preguntado Aprender de tu No, 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 no No, no, no